Hoy es un buen día, jueves 15 de febrero, para mostrarte, Claudia, demostrarte ese espíritu camaleónico que tienes desde tus años mozos hasta la fecha que has resultado en efecto con toda docilidad ser la criatura de Andrés Manuel López Obrador. Ese carácter de acomodar el color o el gusto o el discurso, de acuerdo a la conveniencia, es lo que te ha ido fraguando, aunque, por supuesto, con el costo de perder la identidad propia, te ha ido fraguando, digo, una carrera política. Desde aquellos años 1986, en donde si te convenía abrazar, literalmente, el discurso de un estratega estudiantil como Carlos Simas, a la sazón tu novio y esposo, lo hacías completamente porque se trataba de fraguar una impronta del líder estudiantil que, aunque no lo haya sido, al menos dentro de la reconstrucción de tu propia historia inventada, por supuesto, te has colocado como si hubiera sido la vanguardia que no seguidora de este discurso que todos sabemos quienes acompañamos a esa generación estudiantil. Y así ocurrió. Y un par de años después, también, si te convenía luchar contra el fraude electoral, lo hacías. Contra los operativos de Estado en ese momento, 1988, llevados a cabo por Miguel de la Madrid Hurtado, lo hacías. Y entonces también gritabas en las calles en contra del perpetrador del fraude electoral, como fue Manuel Bartlett. Y si muchos años después a ti te conviene ser cabaleón como eres, entonces cambias completamente el discurso porque ahora te favorece una operación de Estado, que no es la de Miguel de la Madrid, sino la de Andrés Manuel López Obrador, para ungirte o sentarte como sea, a costa de lo que sea, en contra de la ley, de las instituciones y aún saqueando al erario en la silla presidencial. Y Manuel Bartlett es un patriota. Por supuesto que lo es. Desde, claro, está tu propia perspectiva. Y hay distintos, vamos, decenas de ejemplos en etcétera, muy pronto vamos a detallar al respecto, ten la seguridad. Pero hay otro, hay un ejemplo reciente ahora que asististe a la visita con el Papa. Pero antes, la verdad es que déjame ceder a la tentación de un paréntesis. Poco antes de que se conociera tu visita al Vaticano, se supo que iba a hacer eso. Xochitl Galvez, tú a la saga comenzaste a administrar la posibilidad de asistir, y mientras Xochitl Galvez iba a el Estado Vaticano, toda la runfla o la ranfla, en fin, todos los propagandistas disfrazados de periodistas estaban criticando a Xochitl Galvez. Fabricio Mejía decía, ¿para qué va a visitar al Papa si no es para la foto? Aludiendo a Xochitl Galvez. Y Álvaro Delgado, ya sabes, por supuesto, que esa es su función, criticando y cuestionando a Xochitl Galvez. Un paréntesis sobre el paréntesis, qué buena chinga le puso el día de hoy Xochitl Galvez a Álvaro Delgado. Cierro el paréntesis ya. Y bueno, estos farsantes que estuvieron criticando a Xochitl Galvez por su presencia en el Vaticano, ahora están callados, comiendo mojón porque tú resolviste asistir al Vaticano, por supuesto, porque te estás aprovechando de la fe religiosa de millones de mexicanos, que era exactamente la frase que empleó Álvaro Delgado para criticar a Xochitl Galvez horas antes de que se supiera que tú estarías ahí pobres. Pobres de ellos, pero también los empleo como un ejemplo de esta runfla de maromeros que tienes tú ahí en la propia maquinaria electoral del gobierno federal. Y ya que hablamos del tema, ahora sí, y cerrado el paréntesis, me gustaría recordar algo de cuando fuiste delegada en Tlalpan. No es, en este caso, las distintas tropelías administrativas, financieras y los golpes de autoridad. Literalmente rompiste una mesa con tus propios colaboradores. Ni tampoco me voy a referir a las víctimas del Repsamen, sino algo mucho más sencillo. A una entrevista en donde a ti te preguntan cuáles son tus creencias religiosas. Y esto fue lo que dijiste. ¿Católica? No, no soy católica, no soy religiosa. ¿Católica? No, no soy católica, no soy religiosa. ¿Católica? Así es que, en ese entonces, camaleón, dijiste que, pues no tenías creencias católicas, que no tenías creencias religiosas. Pero cuando ya no te conviene el color rojo, o rojillo, o rojete, como quieras, entonces cambias el discurso. Pero antes de tu visita en el Vaticano, empezaste a usar símbolos religiosos. ¿Y qué crees? Símbolos religiosos católicos. En una falda, en una falda roja. Aquí, en estos momentos, está apareciendo la falda. ¿Y tú? Con ese símbolo religioso. ¿Lo estamos viendo? Justamente eso es lo que tú estás haciendo. Utilizar esos símbolos religiosos. Porque, en efecto, en el frenesí y en el fervor de las creencias mexicanas, buscas capitalizar esas creencias en tu favor, usarlas políticamente. Por eso es que, camaleón, entonces, en estos momentos, te pones esa falda, ostentas a la Virgen de Guadalupe, que es un símbolo fundamental del sincretismo español. Ahí se te olvida la crítica a España, que fueron quienes trajeron, por supuesto, el modelo incluso, la historia, por supuesto, de esta Virgen, que, con todas las adecuaciones que ha tenido, como una obra pictórica, etcétera, etcétera, representa con mucho el fervor y las creencias y las esperanzas de millones de mexicanos. Entonces, no hay pleito con España, desde luego, ni con esta suerte de producto cultural y de fervor religioso que trajo a México en, o a las tierras que después serían México, en sustitución de otro tipo de creencias, de otras dioses, que ahí sí no recuperas, por supuesto, ahí sí no hablas, desde luego, de nuestras raíces indígenas, ni te pones a decir de alguna, pues, sí, deidad de nuestros ancestros. No, te importa, te interesa, ahí, ¿no? Coatlicue, la Virgen de Guadalupe. Y entonces, en ese carácter, vas también con el Papa, a tomarte la foto, a aprovechar justamente esas creencias religiosas. No vas a ninguna misión humanitaria de la gente esté muy mal. No vas a Chiapas. Y el éxodo que está ocurriendo en ese estado producto de la permisividad del gobierno para el avance del crimen organizado. No expresas tus condolencias para las familias de las más de 179 mil víctimas de la violencia en nuestro país. No fuiste, en verdad, a Acapulco, a abrazar a los damnificados. No, no, no. Tú vas al Vaticano y, además, te rompas, por supuesto, en una frase del Papa que es tan añeja, y creo yo que hay por ahí una frase todavía más añeja de la marioneta. No sé si recuerdas, pero en otro video la voy a comentar. El caso es que te parapetas en todas las frases, en todos los momentos para lo que a ti te convenga. Y hoy te conviene aparecer frente a uno de los símbolos religiosos más importantes, si no es que el más importante, del catolicismo en México, sin establecer absolutamente ninguna diferencia al respecto, pero lo que estás haciendo es usar. Reitero una y otra vez a los mexicanos y a sus creencias, pero estoy completamente seguro de que los mexicanos se dan cuenta de este tipo de inconsistencias tuyas, que son, en efecto, profundamente camaleónicas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.